... Estamos de vuelta, gracias por seguir ahí, muchísimas gracias por seguir ahí, nos vamos a ahora afrontar esta segunda y última parte del programa, en la que tenemos también varios protagonistas esperando, pero antes Jorge, nos quitamos otra vez el regustillo. A mí me gustaría. Sí, vámonos de nuevo a ese sábado que Almería vibró con su procesión magna, y vamos a recordar la entrada de la oración en el huerto. Gracias. 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 documentos que recordamos ya con algunos días que han transcurrido en el calendario pero que sin duda se quedarán para siempre con nosotros en nuestra imagen y en el recuerdo de este equipo que trabajó arduamente para poder llevaros a vuestros hogares, a vuestros terminales móviles, a vuestras tabletas estas imágenes. Y además se ha hablado con razón mucho de los acompañamientos musicales, pero se ha hablado muy poco de las acertadísimas palabras del obispo en cada uno de los pasos que iba pasando en esa procesión magna y que se iban parando junto al titular de la agrupación. Un discurso muy breve, muy conciso, muy cercano, muy fácil de entender, con una claridad y una lucidez de palabras de nuestro obispo importantes. Lo dije en su día, palabras dignas de ser publicadas en algo que recopile esos momentos. En fin, hemos visto antes el cartel de la hermandad de emprendimiento y esta semana hemos conocido otros datos, hemos conocido incluso fechas. El caso es que ya sabemos quién va a pregonar la Semana Santa del año 2023, por ejemplo. Pues sí, será el canónigo don Ramón Garrido Domene, que fue elegido por el plenario de hermanos mayores como el próximo pregonero de nuestra Semana Santa. Un sociocote que ahora mismo goza de una popularidad tremenda. Está de moda. Los cofrades nos los rifamos. Está de moda. Es cierto. Pues él será el encargado de pregonar la Semana Santa del año 2023 y la agrupación, igualmente, en el plenario que celebró esta semana, también aprobó el artista que va a elaborar ese cartel, que va a crear el cartel que anuncie a todo el mundo la Semana Santa almeriense. Pues sí, se designó, en este caso por la Junta de Gobierno, quién era el encargado de anunciar a todo el mundo la Semana Santa a través de la imagen, a través de una obra pictórica. Y en este caso, el honor ha recaído sobre Juan Manuel Martín Mena. Pues creo que tenemos la posibilidad de darle la enhorabuena al artista Juan Miguel Martín por partida doble, porque es el autor del cartel, del magnífico cartel de prendimiento, y también porque va a realizar esta obra anunciadora de la Semana Santa almeriense. Juan Miguel Martín, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta videollamada. Sabemos que estás, además, en el estudio, estás creando en este momento. Así que te agradecemos que hayas hecho una interrupción para aceptar nuestra conversación. Pero lo dicho, enhorabuena. Pues muchísimas gracias. Y gracias también por, pues, darnos paso, darme paso en este espacio. Y, bueno, pues, encantada de estar con vosotros y en seguir en contacto con el mundo contra de Almería. La verdad es que la noticia ha recorrido las casas de Mandá y la verdad es que ha tenido muy buena repercusión el nombramiento como cartelista para la Semana Santa del año que viene. ¿Cómo surgió esa propuesta por parte de la agrupación? Pues nada, a mí me cogió completamente de sorpresa. Estaba completamente involucrado en el cartel de emprendimiento, al cual estaba ya dándole los últimos retoques. Y, bueno, pues me llamaron a través del consejo y me dieron, bueno, pues esta magnífica noticia que para mí es un honor y una alegría. ¿Tienes ya pensado un poco a realizar los primeros bocetos de cómo va a ser ese cartel? Pues estoy ahora mismo en un periodo importante y al que yo le doy muchísima, le dedico muchísimo tiempo, que es al estudio y a la investigación. Estoy empapando de todas vuestras cofradías, de los titulares, de todos los días, día a día, paso a paso. Y, bueno, van surgiendo ideas, claro que sí. Van surgiendo ideas y esas ideas pues tendremos que ir limando, tendremos que ir descartando, tendremos que ir eligiendo. Y, bueno, pronto, porque no me puedo permitir mucho más tiempo, pronto tendré ya el objeto final. Claro, porque ya hay fecha incluso de la presentación de ese cartel, con lo cual ya empezamos a jugar contra el globo. Pero es importante lo que comentabas, ¿no? Esa labor de documentación previa, ¿no? Ante una Semana Santa, en cierto modo desconocida para ti. Yo siempre digo que una de las cosas más bonitas que tiene mi profesión es precisamente eso, el tener la oportunidad de conocer y conocer a fondo, porque cuando hablas de Semana Santa hablas de sentimiento. No es solamente, no es solo un anuncio publicitario. Tienes que jugar con el corazón y con algo muy serio. Y es con la devoción, en este caso, de los almerienses. Yo tengo que llegar al fondo del tema y sentirme uno de vosotros, conocerlo exactamente igual que lo conocéis vosotros y desde ahí puedes interpretar lo que para mí es la Semana Santa. Buenas noches, Juan Miguel. Me imagino que, a raíz de aprendimiento, habrás conocido algo de la Semana Santa de Almería. Ahora te estás nutriendo aún más. Pero, ¿qué se te viene a la cabeza cuando escuchas Almería? ¿Conoces su gente, la forma de sentir la Semana Santa, que es muy andaluza, muy sevillana? Pero, además de lo que hayas podido ver, ¿qué imagen tienes de nuestra ciudad? Bueno, pues he tenido siempre una, bueno, por ciertos conocidos y amigos, pues siempre he tenido una buena imagen y, bueno, cierto cariño. Sí es verdad que la conexión con la gente de emprendimiento, pues a mí me ha cambiado la forma de ver Almería en el sentido de que yo me siento en casa. Ellos han hecho que yo me sienta así y conforme he ido conociendo, he tenido la oportunidad el fin de semana pasado de conocer personalmente al Consejo de Cofradía. He conocido a varios personajes del mundo cofrade y veo que es algo que no solo se queda en una hermandad, sino que es general y que, bueno, me siento realmente, sinceramente, me siento bastante identificado con vosotros, con vuestra forma de ver la Semana Santa y, en el fondo, en algo que a mí siempre me ha ayudado, que es que yo soy cofrade, soy cofrade de Cura y veo muchos mundos, mucho de eso en el mundo cofrade de Almería, cofrades de verdad y cofrades que viven durante todo el año dentro de la hermandad. Y eso, pues, ayuda mucho. Qué bien. Bueno, pues, no sé cuándo te vas a poner ya manos a la obra con este encargo. Pues ya, ya te digo, esta misma mañana he estado dedicándole un tiempecito a ciertas cosas que hoy en día, gracias a Dios, lo tenemos tan fácil con tantos vídeos, con tantas páginas, con tantas fotografías y poniéndome en contacto con ciertas personas de Almería, pues, que me vayan aclarando ideas y, bueno, que de alguna conversación que otra, pues, van saliendo esas chispitas y esos detalles que, bueno, que en esta misma semana quiero tener ya cerrado el objeto. Así que estoy completamente con el horno encendido y el voy a punto de entrar. Qué gana de conocer la obra. Ciertamente. Pues ya va quedando menos. En cualquier caso, hemos conocido a su autor, Juan Miguel. Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por aguantar la espera, sobre todo. Y, nada, tendremos ya tiempo de comentar juntos la obra una vez que se presente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, la actualidad está ahí en el taller de Juan Miguel, que como decía, esta semana ya, bueno, estamos ya jueves. O sea, quiere decir que mañana pasa, se tiene que poner con el cartel de la Semana Santa del Mariense. Pues sí, porque la presentación llega antes de lo que nos esperemos. El mes de enero está la vuelta de la esquina y la presentación promete ser muy espectacular. Y si este hombre, el artista, tiene la presentación de su cartera a la vuelta a la esquina, no te quiero yo hablar de los hermanos del Rocío, que están algunos ahora mismo en camino, otros están ya en la aldea, porque este fin de semana hay peregrinación. Con invitado muy especial, creo. Por primera vez en la historia, el obispo de Almería va a acompañar a los rocieros almerienses en su peregrinación extraordinaria del mes de noviembre. Y está con nosotros el amigo Francisco Salvador. Ahí está, te tengo que decir, Cachito. Cachito, buenas tardes. Buenas noches, perdona. Buenas noches, querido Alfredo. Oye, gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te pillamos? Pues mira, me pillas aquí en un hostalito que hay al lado de la hermandad, la casa hermandad del vecino aquí. Y bueno, he aprovechado del saloncito que tiene aquí el hostal. Y aquí estoy un poco. No sé si la cobertura me lo está permitiendo. Bien, bien, bien. Sin problema, sin problema. O sea, que estás en la aldea ya. Estoy aquí. Ya me he llegado hace cuestión de 50 minutos. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poco cuál es el planning para el fin de semana que habéis preparado. ¿Cómo vais a vivir esta peregrinación? Pues bueno, como sabéis mucho, la peregrinación de noviembre con la hermandad del Rocío es una peregrinación bastante emotiva, porque la vivimos con mucho entusiasmo, ya que es nuestro momento, ¿no?, con la Virgen. Por tanto, es una peregrinación bastante especial. Entonces, mañana empezarían los primeros actos, mañana viernes, a eso de las doce menos cuarto doce, comenzaremos con la entronización del sin pecado, el sin pecado, aquí en nuestra hermandad, con la presencia de, como habéis comentado antes, de nuestro obispo don Antonio, por primera vez en la historia. La verdad que es una visita bastante importante. Y con la presencia del presidente de la hermandad matriz, Santiago Padilla. Ajá. Y a partir de ahí ya son fines de semana de vivencia, de experiencias inolvidables. Sí, ya seguidamente, bueno, pues, se entroniza el sin pecado, se hace una especie de vela y convivencia con todos los hermanos. Y bueno, pues, había un poquito de Rocío, que la verdad que estos años atrás hemos tenido la mala suerte. Claro. No solamente aquí en Rocío, sino para muchas hermandades, de no poder vivir las cosas como nosotros estamos acostumbrados. Efectivamente. Y la vuelta incluso va a ser especial, ¿verdad? La vuelta te refiere ya a lo que aquí en Almería te refieren, ¿no? Sí, sí. Pues sí, bastante especial porque, bueno, como también de costumbre, en los últimos años, pues, estamos haciendo esa vuelta del sin pecado a nuestra serie canónica. Haciendo una serie de actos emotivos y fuera de nuestra hermandad y de la serie canónica. Como el año pasado fue en San Agustín, pues, este año y a propuesta tanto de la parroquia como de la propia hermandad de Pasión, pues, estaremos presentes allí en Santa Teresa la semana que viene, desde el lunes que se entroniza el sin pecado durante una serie de reflexiones hasta la vuelta en Santo Rosario. Bueno, la verdad es que de esa manera compartís también este momento, esta peregrinación, la alargáis un poco y la compartís con los hermanos de Pasión. Un bonito gesto. Sí, la verdad que sí. La presencia, lo comentábamos antes, la presencia del obispo, una presencia histórica, nunca había estado el obispo acompañando a la hermandad de Almería en estos momentos. ¿Cómo la recibiste y cómo recibiste la noticia de que el obispo os iba a acompañar? Pues, la verdad que ya cuando don Antonio ya estaba por aquí en Almería, pues, bueno, la verdad que nosotros nos dimos a conocer, estuvimos con él hablando, el hermano mayor y varios miembros de la Junta. Y, bueno, pusimos interés en que él conociera lo que es el rociero, ¿no?, para un rociero. Y la verdad que él puso mucho hincapié y entusiasmo en acompañarnos un año. De hecho, recuerdo que nos comentó, bueno, pues, para el próximo año no va a poder ser, pero creo que para el siguiente, a ver si. Y, efectivamente, pues, recibió la noticia del hermano mayor que estaría con nosotros, además, todos los fines de semana, no solamente en la misa del domingo, sino desde mañana, si Dios quiere, estará con nosotros. Qué bien. Magnífica noticia, claro que sí. Pues, que disfrutéis de esos momentos, que disfrutéis de esta peregrinación, Frank, que, bueno, que carguéis pilas para el tiempo que nos queda hasta un nuevo Pentecostés. Y, sobre todo, como siempre os digo que estáis vosotros cerquita de la Virgen, aprovechar que estáis allí y rezar un poquito por nosotros también. ¿De acuerdo? Por supuesto, como buen rociero, siempre nos guardamos, tanto los que están aquí como los que están allí en Almería, de todos los cofrades, de todos los amigos, de todos los hermanos y de todos los que, bueno, pues, estéis con nosotros siempre en estos momentos. Frank, muchísimas gracias. Buenas noches. Que disfrutéis. A vosotros, amigos. Una peregrinación. Bueno, pues, un saludo extensivo a todos los hermanos del Rocío. ¿Tenemos que iría? Parecerá una tontería, pero si supiera don Antonio lo feliz que hace a los cofrades con estos gestos, no. No sé si él será consciente... Yo creo que lo sabe y por eso lo hace. No sé si será consciente, tú dices que sí, lo felices que somos los cofrades teniendo un obispo tan cercano. Yo creo que lo sabe y por eso lo hace y también porque a él le gusta descubrir estos momentos, ¿no? Ya ha descubierto la Semana Santa, se ha quedado impresionado con muchas hermandades y le faltaba vivir momentos como este. Yo creo que le va a gustar también. Pues, Jorge, hasta la semana que viene. Hasta el jueves. Claro, hasta el jueves que viene. Y vosotros también, os esperamos el jueves que viene, que seáis buenos, felices, y os cuidéis mucho. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!